¡Ale! ¡Vamos! ¡Eso quiero! ¡Ay, ay, ay! La otra noche en la playa tú me mirabas La otra noche en la playa tú me mirabas Y con tus ojos negros mares de mi alma me mirabas Tengo barco, tengo rebos, tengo los peces en los mares Y no tengo tu cariño, que pa' mí es lo que más vale ¡Ay, mírala, mírala, mírala! ¡Ay, mírala, qué buena moza! ¡Ay, mírala, tan re bonita, pequeña y chiquita igual que una rosa! ¡Ay, mírala, 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 mírala! ¡Ay, mírala, 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 mírala En el barrio del Perciano están las comadres fritas Porque vena un pescaero de brazuna señorita ¡Ay, ay, 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 que me estoy cayendo! La borracherita de vino que tengo ¡Ay, ay, 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 que no pido mal! En el barrio del Perciano ya no escuchan mis fregones Porque pago con la plata que tienen mis boquerones ¡Ay, ay, 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 que me estoy cayendo! La borracherita de vino que tengo ¡Ay, ay, 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 que no pido mal! ¡Ay, ay, ay, que me estoy cayendo!